Antes de los Juegos Suramericanos que organizó Medellín en 2010, el badminton era un deporte que conocían pocos en Colombia. Por eso, unos meses antes de esas justas en la ciudad, se organizó la primera clínica internacional de la disciplina, actividad que se realizó por segunda vez en la capital antioqueña entre el 16 y el 22 de septiembre, aunque ahora con una federación y unas ligas constituidas, y con la presencia del técnico indonesio, Mohammar Gaddafi. Aquí en Colombia, ese deporte acaba de empezar, hace 5 o 6 años, para mí ese es nuevo, porque ese deporte se juega mucho allá en Asia o Europa, donde se iba hace muchos años. Una vez finalizada la clínica en Medellín, los deportistas que participan de la actividad, afrontarán el sexto Colombia Internacional de Badminton, que entregará puntos para el ranking mundial. En este torneo vamos a competir todos los que estamos entrenando aquí con Gaddafi, y pues esperemos que nos vaya muy bien y dar buenos resultados. Del certamen participarán 13 deportistas provenientes de 8 países, que estarán en Medellín hasta el 27 de septiembre, cuando termine el sexto Colombia Internacional de Badminton.